¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Nidia Nava, soy maestra en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me desempeño como profesora en la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta oportunidad voy a compartir un trabajo que lleva por título La imagen cinematográfica en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El 16 de enero de 1869, el presidente Benito Juárez promulga la creación del Estado de Hidalgo. Esto es una clara evidencia de los cambios que se vivían en el siglo XIX y el cambio que la organización política y económica hacía notar en el cambio de las ciudades. Las ciudades van tomando forma y se transforman. La arquitectura, su emergencia y cambio muchas veces corresponde y participa como testigo de los reajustes políticos y sociales, haciendo que los edificios y las plazas públicas participen como testigos activos en la memoria colectiva de un pueblo. Con esto, el seguimiento de las actividades y las costumbres de una comunidad representa y se presenta como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo. Así, la arquitectura es una de las manifestaciones que permite estudiar la influencia del desarrollo social y de la planeación urbana para la conformación de los imaginarios colectivos. El cine como espectáculo tiene en su origen un vínculo muy estrecho con la construcción de los teatros en Pachuca y un poco más tarde con la construcción de los cines. Y estos a su vez mantienen una profunda correspondencia con la transformación del espacio urbano que requiere de todos los servicios y además del entretenimiento. El investigador Aurelio de los Reyes identifica de la siguiente manera. Es un lugar común despreciar y subestimar los cines, incluso negarles cualidades artísticas. Sin embargo, debido al gusto del público por el espectáculo, los cines proliferaron desde pocos años después de las primeras exhibiciones cinematográficas en 1896. Conforme al concepto que en México se ha tenido del cine, el de ser un espectáculo para divertir y distraer, para soñar con quimeras inalcanzables y ser un pretexto que estimule la fuga de la realidad de los espectadores. En este sentido, es posible afirmar que el espectáculo del cine se manifestó con el desarrollo arquitectónico y la conformación urbana de la ciudad. El crecimiento de la ciudad de Pachuca corresponde al modelo de una ciudad minera, nacida al pie de los filones de plata, con una distribución muy irregular. En 1887, el presidente municipal escribe Como sucede siempre en aquellos centros de población que van formándose al acaso y crecen con rapidez, convirtiéndose brevemente en centros manufactureros, industriales, mineros o comerciales, Pachuca ha ido ensanchando su área en el cortísimo espacio de tiempo sin que el orden presida o haya presidido a este brusco desenvolvimiento. El aumento en las dimensiones de la ciudad se produce con más fuerza durante el mandato de Porfirio Díaz. Con el apogeo minero, se coloca como una de las ciudades más importantes de la república y esta condición se ve reflejada en los edificios que se van a construir. En el año de 1887, ya constituido el estado y designada la ciudad de Pachuca como la capital, se inaugura el Teatro Bartolomé de Medina. Así se puede leer en una nota. El Teatro Bartolomé de Medina de Pachuca se comenzó a proyectar en 1881 y se concluyó en 1895. Estaba ubicado en la calle de Matamoros, en pleno centro de la ciudad. El nuevo coliseo sustituyó al improvisado Teatro del Progreso, del que se tiene noticia desde 1869. El Bartolomé de Medina, nombrado así en honor al minero sevillano que descubrió en 1555 el sistema de amalgamación de la plata, conocido como beneficio de patio, fue el mayor y mejor recinto de la Bella Herosa, ciudad capital en la que la minería y la siderurgia impregnaba sobre las demás actividades económicas. La información que se ha logrado recopilar en torno al Teatro del Progreso, anterior al primer Teatro Bartolomé de Medina, tiene su origen alrededor de la Feria de San Francisco, una fiesta religiosa que se celebra anualmente hasta el día de hoy, entre los meses de septiembre y octubre, en el centro de la ciudad. Siendo la Feria uno de los eventos más importantes en la vida de la ciudad, la fiesta promovía el intercambio entre vecinos, así como también la visita de un gran número de personas que viajaban para este evento. Fue en el año de 1864, cuando durante la Feria, don Agustín Cárdenas abrió un pequeño teatro llamado Del Progreso, que funcionaba para la presentación de compañías de zarzuela y estaba ubicado a un costado de la Plaza de la Independencia, lugar donde años después se construye el Teatro Bartolomé de Medina. Durante la Revolución, el teatro vivió un periodo de esplendor, participando en el desarrollo de la ciudad como centro de reunión de la sociedad pachuqueña. En el contrato de arrendamiento, para ocupar el lugar, se establecían cláusulas muy severas para los empresarios en turno. Algunas de ellas eran ofrecer tres temporadas al año de ópera, drama, comedia o zarzuela, no menos de seis meses de espectáculos serios, y el resto del año podía haber temporadas de cine y de variedades. Ofrecer funciones a bajo costo y proporcionar el lugar en fechas que el gobierno así lo determinara para eventos políticos. La ciudad de Pachuca se mantenía informada, gracias a la frecuente visita de periodistas a la ciudad. Iban y venían de la Ciudad de México a Pachuca, por lo que las novedades que ocurrían en la Ciudad de México y que ocurrían en Pachuca eran conocidas en ambas ciudades. Y cito, es notable que en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, estuvieran operando simultáneamente tres salones de cinematógrafo. A la construcción de esta sala, del Salón de la Cruz Verde, le siguieron muchas otras. El Salón Iris en 1909, el Cine Palacio en 1922, y a principios de la década de 1920, el Salón Rojo se convierte en el Cine Pineda. En 1929 se inaugura el Cine Iracheta, llamado el Cine de la Sociedad Pachuqueña. En relación a este edificio, escribe Aurelio de los Reyes, lo siguiente. Otro cine en la ciudad de Pachuca, del estilo Art Deco, que ocupaba una manzana y que bien visto era de los pocos cines concebidos como una unidad armoniosa, pues en su derredor se construyeron locales homogéneos para tiendas al menudeo. Es decir, no era el elefante blanco, incrustado en medio de otras casas como el citado Cine Azteca o el Cine Máximo de la Ciudad de México. Es necesario resaltar que en la década de 1920, el señor Enrique Pineda tenía en renta el Teatro Bartolomé de Medina, también el Cine Pineda, el Cine Iracheta y el Cine Rojo, por lo que se convirtió en el primer empresario con un monopolio de espectáculos y eso sucedió en la ciudad de Pachuca. Para esta época, el cine es visto más que como una empresa y que como un espectáculo. Lo miran como un espacio en donde se puede desarrollar la ciudad y donde pueden sus habitantes construir un espacio imaginario de colectividad. Para la década de 1930 y 1940, únicamente dos cines mantienen la actividad, el Cine Pineda y el Iracheta. Los cambios en los habitantes y en la política del Estado hacen que se vayan olvidando los grandes teatros. En 1943, se genera la demolición del Teatro Bartolomé de Medina. Cito. En 1943, la piqueta implacable acabó con esta preciosa y añorada construcción para levantar en su lugar esta terrible mole de concreto y acero que el vulgo denominó Adefesio de Reforma, afortunadamente demolido en 1979. En octubre de 1944, se inaugura el edificio Reforma, que se construye donde antes estaba el Bartolomé de Medina. Este edificio va a ser propiedad de Maximiliano Ávila Camacho, hermano del entonces presidente. Los cambios que ocurrían en la ciudad eran visibles en el cambio en la arquitectura y en este nuevo Teatro Reforma se proyectaban películas del cine mexicano de su época de oro en su mayoría y del cine norteamericano. En 1975, el cine Reforma es demolido y continúan en funcionamiento cines más pequeños. Se construyen pequeñas salas como el Jardín de Independencia, la Plaza 2000, Ápolis Plaza Bella, Cinemas Hollywood, que evidentemente tenían o mantenían salas mucho más pequeñas y que se adaptaban a públicos diferentes. Si bien los grandes cines surgieron para despertar la imaginación colectiva, en la actualidad solo quedan en el recuerdo de algunos cuantos y en la memoria fotográfica y cinematográfica de un pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!